Pues vamos a ir empezando con la siguiente charla del TRAS4. Nuestro ponente es Javier Rodríguez y va a presentar la charla de Moonshot Thinking, una movilidad lica y sostenible, el papel del ferrocarril. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación. También muchas gracias a Tefes por la oportunidad que me da de estar aquí y presentar esta ponencia que yo no le llamaría ponencia, le llamaría charla. Le llamaría charla y os invito a que me han dicho que al final de la charla hay un turno de preguntas, pero podéis sentiros libres de preguntar. Si me elevo demasiado, decís, oye, nos paramos. Bueno, mi intervención de hoy es, intentaré hacer una charla que sea inspiradora y divulgativa y que nos sitúe en cuáles son los retos de la movilidad del futuro. Una movilidad que, como digo aquí, debe ser líquida y debe ser sostenible. En un foro como este, lleno de ingenieros, realmente lo que pretendo es levantar vuestra curiosidad y daros cuenta de que la movilidad tiene una serie de retos que vosotros podéis aportar mucho en la consecución de esos retos y que empresas como Renfe necesitan vuestro talento y vuestra aportación y la tecnología que se genera de eso. Bueno, con esto empiezo. Me imagino que vendrán más, pero comienzo. Bueno, ¿quién soy? Pues por encima de todo soy un apasionado de la innovación. Estoy aquí porque me gusta la innovación, porque creo en la innovación, porque continuamente busco cuáles son las tecnologías disruptivas y cuáles son las soluciones que hay en el mercado para solventar nuestros retos. Yo no soy ingeniero, soy doctor en ciencias económicas. He trabajado en Renfe más de 26 años, ahora soy el gerente de transformación e innovación digital. Y en mi periplo he estado en control de gestión, en estrategia y también he compatibilizado esta actividad con estar en la facultad. Como os decía, la primera parte de mi intervención es inspiradora. Cuando la gente habla de Musso Thinking, de lo que está hablando es de un pensamiento del lanzamiento a la Luna, mirad, en el año 62, Kennedy, sin saber cómo iba a llegar, creo que fue en julio del 62, sin saber cómo iba a llegar a la Luna, dijo que Estados Unidos iba a llegar a la Luna. Sabéis que llegó en el 69, es decir, su promesa decía que antes de que terminara la década y le faltaron casi tres meses, realmente fue un reto, no sabían, está documentado con películas, no sabían cómo llegar, pero a mí lo que quiero transmitiros es que realmente, realmente en un mundo donde la tecnología muchas veces existe, hay que poner el foco en identificar el problema. Es decir, tenemos que trabajar todos en hacer posible lo imposible. Yo, a nivel personal, os comento una anécdota y es que mis hijos me regalaron una vez, bueno, una vez, una de estos de cumpleaños, una taza que ponía, pues que gracias por hacer posible lo imposible. Y es que es así, es decir, todos deberíamos trabajar en ese espíritu inspiracional en el que nos situamos en buscar un problema, buscar la tecnología e intentar solucionarla. Y en ese campo es donde encaja la innovación y donde encaja esta charla que espero que sea muy inspiradora. Mirad, cuando hablamos de innovación, hay muchas innovaciones. Ya os decía, la primera presentación en el salón de grados ha sido espectacular, ha sido de luz, hablando de mucho thinking, intentando ver cómo con tecnología solucionábamos un problema de la sociedad y de un grupo muy particular que era la dislexia. Yo oriento mi presentación con el tema de la movilidad. El gran disruptor que hay ahora mismo en temas de movilidad es Elon Musk, con sus grandes ideas que quieren cambiar el mundo. ¿Conocéis este proyecto, SpaceX, cuya finalidad cuál es? Es un cohete orbital que sea reutilizable. La siguiente locura de Elon Musk... Bueno, esta se me acaba de estropear, no sé por qué no va la presentación exactamente bien. La siguiente locura de Elon Musk es el Hyperloop. El Hyperloop como un elemento de movilidad a 1.100, 1.000... Hay gente que dice 1.100, 1.200. Es un sistema al vacío por el cual una cápsula moverá y romperá lo que es la barrera de la movilidad. Yo siempre digo que, bueno, aunque se ha ideado para las personas como la aviación, ocurrirá que el Hyperloop empezará con mercancía. O sea, es imposible que alguien se meta en esa cápsula a 1.100 por hora. Y, es decir, es difícil. ¿Sabéis que la última locura es mandar el Tesla a Marte? Ha mandado su coche Tesla. Está dentro del abanico de la promoción y de lo inspiracional. Pero fijaros, en un mundo como el que tenemos, hoy termina Mobile, el Mobile World Congress. Vodafone y Nokia han dicho que van a poner una red 4G en la luna. Bueno, es inspiracional. Sabéis que ahora mismo realmente lo que pide el mundo, ese mundo de conectividad es el 5G. Pero esto realmente es un reto. Es un reto, ya veremos si lo cumplen, no han dicho plazo, pero está ahí. ¿Qué me gustaría trasladaros? Pues que, fijaros, en un mundo como este, donde los retos de movilidad se llaman SpaceX y se llaman Hyperloop, resulta que nosotros, en España, hay startup, spin-off, es decir, gente, investigadores que han salido de la universidad, estos en concreto, no sé si los conocéis, han salido de la Universidad Politécnica de Valencia, han participado en el concurso de Hyperloop y ahora han montado su startup. Un startup que comparte ese gran cambio de la logística como es Hyperloop. El otro ejemplo es PLD Space. PLD Space es también un spin-off de la Universidad de Murcia que comparte el SpaceX de una forma más modesta. Están montando dos cohetes orbitales reutilizables. Es decir, que tenemos en España startup con la suficiente tecnología para afrontar los mayores retos de innovación. Y ese es el primer mensaje que me gustaría lanzar. Es decir, oye, en un mundo tan global como el que vivimos, realmente, de las universidades, las universidades tenemos el talento y se genera la tecnología necesaria para dar o para satisfacer esos retos de futuro. Bueno, con esta primera presentación, ¿qué es lo que... ¿cómo voy a organizar esta charla? Bueno, la he organizado en cinco puntos. El primero es un repaso por lo que... donde creo que puedo aportar. Es decir, en un foro de ingenieros yo me he dado cuenta por mi propio trabajo que hay una capa de negocio hay una capa de negocio cuando la gente quiere innovar que hace que los sueños no siempre sean posibles. Y me gustaría repasar con vosotros ese camino difícil que es el proceso de innovación desde que la gente tiene una idea hasta que es capaz de cambiar el mundo. ¿Vale? Luego voy a continuar vendiendo mi producto. Es decir, ¿qué somos Renfe? Muy poquito. Tres transparencias, lo prometo. Voy a intentar compartir con vosotros cuáles son los retos de la movilidad del futuro. Y por último, en las dos últimas partes lo que voy a intentar es que veáis en qué estamos trabajando y cuál es la propuesta a futuro que en un foro como este, en la universidad, queremos desde Renfe lanzar. Bueno, pues con esto empiezo. Mirad, el proceso de innovación. ¿Qué quiero lanzar del proceso de innovación? Lo primero, definir. Definir qué es la innovación. Hay un montón de términos. A mí el que más me gusta es este. Realmente, que es un proceso en el que lo importante es que todo el mundo ve lo mismo. Todo el mundo ve lo mismo. No todo el mundo piensa lo mismo, pero muy pocos, muy pocos hacen cosas diferentes. Y eso con un foco en crear valor para el cliente. Es decir, en ese moonsault thinking, cuando evaluamos o cuando vemos un problema, realmente lo que tenemos que estar calibrando muy bien es si realmente estamos solucionando o no estamos solucionando un problema real y si aportamos valor al cliente. Porque como luego llegaremos es uno de los grandes fracasos. Es uno de los grandes fracasos. Es decir, la tecnología, solo por la tecnología. Hoy ha empezado la charla. Me ha gustado mucho, ya os decía, me ha gustado mucho cómo ha empezado el test test porque mirad, la tecnología no lo resuelve todo. Aquí han empezado a hablar y han dicho, oye, mira, igualdad, diversidad, es decir, tenemos que intentar ver que la tecnología no lo resuelve. Hay que humanizar esa tecnología, hay que hacerla compatible. Incluso ha habido alguna reivindicación salarial y tal, pero es así, es realmente así. Pero tenemos que intentar aportar valor. Bueno, el proceso de innovación. ¿Cómo sería el proceso de innovación? El proceso de innovación de cualquier empresa empieza por buscar los insights, es decir, buscar en el mercado cuál es el problema en nuestro campo, la movilidad, cuál es el problema de la gente en cuanto a la movilidad. Hay un proceso de ideación, es decir, estamos haciendo un funnel, un funnel en el que vamos haciendo, estamos continuamente seleccionando qué es lo que ocurre en el mercado, qué ideas hay, para, a partir de ahí, empezar a idear, buscar soluciones, soluciones que lleguen al mercado. Entonces, hay dos momentos fundamentales que es buscar la información sobre la necesidad y buscar información sobre la solución. Ya os avance, ya os avanzo, que en el TED Fest hay muchos, he visto muchas charlas que hablan de blockchain, hay mucha charla de inteligencia artificial, hay mucha charla de Big Data, hay robótica, pero yo, como os decía, me gustaría orientar esta conversación con vosotros en el sentido de que hay que buscar los casos de uso. la tecnología está ahí y lo que hay que buscar es el caso de uso. Es decir, cómo aplicamos incluso vuestro, no sé cuál es el cargo de Daniel, si es el director de la Politécnica, bueno, es el director de la Politécnica, decía, oye, y hay que buscar la tecnología de una forma transversal, es decir, la informática con los de caminos, con los de ingenieros industriales, ¿por qué? Porque los problemas normalmente son transversales, es decir, y estos foros de TED Fest es un buen momento para compartir. Quiero decir con esto que cualquier proceso de innovación empieza por el usuario, por entender el problema, por comprender cuál es la problemática, cuál es la solución que estamos buscando para definir, para idear, para prototipar, testear y por último implementar. Yo sé que en un mundo como el vuestro todo el mundo está diciendo, pero oye, yo lo que quiero es implementar, yo que lo que quiero es implementar, pero yo lo que he venido aquí a deciros es, oye, mira, antes de implementar escuchar al mercado y realmente y realmente que la solución que aportéis realmente solucione un problema, un problema real, porque lo que ocurre o mi propia experiencia es que yo estoy viendo muchas soluciones que llegan a mercado que no solucionan problemas reales, es decir, que tienen una tecnología brutal, pero, joder, es que han llegado a prototipar y gastarse la pasta sin haberle preguntado al usuario, y eso es parte del cambio que hay que cambiar, parte de las cosas que tenemos que cambiar cuando hablamos de innovación, la innovación siempre tiene que nacer del cliente, intentando solucionar un verdadero problema, perdón, encima tiene una errata, perdonad, es que esta no era la presentación, así decía que no era la presentación, bueno, ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, ha cambiado la forma de comprar, ha cambiado en este tiempo la forma en que buscamos la información, de cómo nos socializamos, es decir, que el entorno en el que se genera la innovación es un entorno que llamamos buca porque, bueno, porque es volátil, porque es incierto, porque es complejo, ambiguo, porque ya no vale el concepto de estrategia, yo trabajo en estrategia y realmente todo evoluciona muy rápido y lo que hay que ser es muy flexible, muy adaptable, realmente es un concepto muy darwiniano en el que lo que hay que estar es continuamente montando organizaciones que realmente sean capaces de adaptarse a ese mundo cambiante y a esas necesidades de un usuario que cada día es mucho, mucho más exigente. Algunos no conocerán pero el Big Water My Friend ese es el concepto de líquido y por qué se ha hecho realmente era un era un profesor, un filósofo alemán el que empezó a hablar sobre la sociedad líquida lo que pasa es que con lo del tema de Bruce Lee todo el mundo ha identificado que oye, que el tema del agua y que el agua se adapta perfectamente a la jarra y que ese concepto de flexibilidad de adaptabilidad que os decía pues realmente es el que impera en este entorno buka que os decía. ¿Cuál es el paradigma? Es decir, si tenemos que entender a ese consumidor que es el inicio de cualquier proceso de innovación ¿qué es lo que nos está pidiendo el consumidor hoy? Pues lo que nos está pidiendo el consumidor hoy es un consumidor mucho, mucho más informado. Además, es un consumidor en el que quiere ser escuchado tú no le puedes ofrecer un producto sin haberlo escuchado antes y además tiene las redes sociales para ponerte a parir. Nosotros tenemos nuestros problemas es decir, Renfe tiene sus problemas y además estamos sufriendo una etapa fastidiana en cercanía. Por cierto, ¿cuánta gente ha venido en transporte público? Bueno, eso es peloteo pero yo también he venido en transporte público y realmente es lo que voy a compartir con vosotros porque realmente es donde quiero que vaya la movilidad. Es decir, como os decía, ese consumidor está conectado. Mirad, tenemos que trabajar muchísimo en la conectividad. Es decir, la gente no concibe la movilidad sin conectividad. La gente, además, el cliente sabe que es poderoso. Es decir, que si no, siempre tiene... Antes de esta charla unos compañeros vuestros de comunicación me han hecho una entrevista y me decían oye, ¿cómo compito como compite Renfe o cómo compite Renfe con Uber y con el car sharing? Y yo le he dicho oye, reformula la pregunta porque nosotros no queremos competir. Nosotros queremos colaborar porque realmente como concebimos la movilidad es como una cadena donde damos un servicio que es un servicio muy complementario de cada uno de los eslabones y el car sharing, Uber y el resto de modos, la bicicleta, por supuesto, es una parte de la movilidad que quiere todos los viajeros. Por supuesto, busca contenido relevante, crea contenido, es impaciente. Mirad, yo creo que nadie, nadie de los que estamos aquí ya queremos todo. Yo soy usuario y lo quiero ya todo, todo a la misma velocidad y hay determinadas relaciones que montamos las empresas que no son ágiles. Esta es una portada del 2006, perdonad, donde ya decía Time que el protagonista eras tú como usuario. Es decir, que fijaros, es decir, 11 años de empoderamiento del consumidor que ha creado, vamos, ¿cómo es ese viajero digital? ¿o cómo concebimos ese viajero digital? ¿o cómo se concibe? Esto es una encuesta que se hizo, es un estudio de este año de agosto del 2017 y fijaros, aquí representamos los cuatro momentos importantes de un viajero digital, es decir, cuándo planifica, cuándo reserva y compra, cuándo viaja y cuándo, en destino. lo que esa encuesta pone de manifiesto es que primero, que nos dejamos cuando planificamos, nos importa mucho, nos importa mucho la opinión de nuestros amigos. Además, todo el mundo, todo el mundo se deja aconsejar, busca en las webs, vamos, absolutamente está súper informado y lo que quiere es la mejor oferta. Bueno, pues ese comparador que todo el mundo tenemos en la cabeza, todos los consumidores tenemos en la cabeza, es decir, no podemos estar en una cadena de movilidad si no partimos de una oferta transparente, de una oferta donde todos los modos, donde todos los modos compitan online en el momento de planificar el servicio. Ese concepto, como luego veremos, es el concepto Mobility as a Service, es decir, es un concepto de movilidad donde, como os decía, taxi, metro, autobús, renfe, el propio coche car sharing, las bicicletas, cualquier otro medio, eso en el medio urbano y en el medio interurbano incorporamos autobuses interurbanos, el AVE, etc., tienen que competir o ofrecer un servicio completamente transparente para el usuario. ¿Por qué? Porque continuamente tiene que... para hacer posible eso la única solución es blockchain, es decir, es imposible que todos los operadores compartan información y sean capaces de planificar, vender y reservar sobre una plataforma si no utilizamos tecnología blockchain. En el momento de reserva, mirad, momento de reserva, pues fijaros, dice, el 38% considera un problema no poder hablar con una persona al reservar un viaje. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esto y os voy a... aunque estoy anticipando cosas que luego voy a decir, esto del concentre era muerto, el concentre... o sea, el antiguo 902 que era un dolor para todo el mundo o que es un dolor para todo el mundo y aunque se llame 900 también es un dolor porque lo está trabajando una máquina, ahora eso ya la gente se comunica con mensajería instantánea. Es decir, en la presentación que os he puesto antes, en el slide de antes, nos comunicamos de forma diferente y queremos mensajería instantánea. Nosotros, ¿cómo visualizamos eso? ¿Cómo nos gustaría trabajar? Pues queremos proponer tecnología chatbot, es decir, un robot, pero un robot que aprende con machine learning y que es capaz de tener una conversación amigable por mensajería instantánea con un WhatsApp y además que te permita comprar el billete. Nosotros hemos hecho un trabajo bastante tedioso, pero creo que con su éxito y con sus brillos y sombras, pero ahora mismo tenemos el 46% de nuestras ventas por internet con sistemas tipo chatbot estoy convencido que llegaríamos al 70% y sería una capa de servicio brutal en la que, como os decía, seríamos mucho más ágiles. El momento del viaje. Fijaros, nos eligen el viajero en concreto en nuestro sector. Yo no sé cuál es vuestra opinión, pero cuando yo elijo viajar una de las cosas que más valoro como consumidor es el valor en el tiempo de viaje. Es decir, nosotros a bordo del tren somos capaces de hacer otro tipo de cosas. Primero porque tenemos las manos fuera del volante y luego con conectividad somos capaces de trabajar, somos capaces de leer, somos capaces de hacer, comentar el viaje, reservar. Bueno, pues eso es lo que está adquiriendo el viajero. Entonces, ¿cómo incorporamos valor al tiempo de viaje? Creo que ese es el insight que tenemos que sacar todos los operadores. Ahí, pues en los Millennial hay un sentimiento de que muy tendente a que quieren un coche autónomo, que quieren un coche colaborativo, es decir, quieren una movilidad colaborativa, autónoma, y contamos con un insight muy bueno y es que ya la gente no quiere ser propietaria de un coche, sino que está dispuesta, todo el mundo quiere tener su carnet, pero lo que quiere es un servicio. Lo que deberíamos optar todos los operadores de transporte es reducir el número de coches en propiedad, es decir, ese debería ser el muso thinking de prácticamente todos los operadores. ¿Cómo hacemos para que todo el mundo deje de comprar coches? Espero que no haya nadie aquí de la industria automovilística, pero ellos también ya están trabajando en eso. Y por último, en destino, mirad, en destino lo que la gente quiere es comentar, comentar cómo le ha ido el viaje, qué va a poder hacer. Ahí hay, fijaros, 15 aplicaciones. Eso también es algo que nos tenemos que hacer mirar. Hay un estudio que dice que yo no sé cuántas aplicaciones tenéis en el móvil, bueno, pero realmente utilizar, utilizar, 10. Puedes petar el smartphone, pero utilizar, utilizar, 10. Y aquí están hablando en esta encuesta de que 15. A mí me parecen muchas. Creo que el sector tiene que ser capaz de montar una app que valga para una movilidad global y dejarse de tanta tontería, de tantas 15, 15, que cuando coja la MT tenga que ir a la app de la MT, de que cuando tenga la de Renfe tenga que ir a la de Renfe. Creo que ese concepto de colaboración nos lo tenemos que hacer mirar entre todos. Bueno, si tenemos el ímpetu de haber identificado cuáles son los insights, si tenemos el ímpetu de haber conseguido unos amigos de facultad que de forma transversal seamos capaces de montar nuestra spin-off en la universidad. Si, como decía Luz, además hago un kit starter para buscar los 25.000 euros para desarrollar mi app y consiga un anuncio en televisión para conseguir usuarios que prueben mi app y eso traqueteen para que sea capaz de subir en el índice de reputación de mi app y todo el mundo lo utiliza, pues estoy en fase casi de start-up. Hay diferentes, dentro del proceso de innovación o el proceso de creación de start-up, hay diferentes grados de maduración, la gente habla de pre-semilla, semilla y fase growth, realmente es pasta, cuánto dinero necesito para crear lo que se llama mi primer mínimo producto viable, cuánto dinero necesito para escalar, cuánto dinero necesito para el siguiente escalón. Bueno, pues lo que yo he visto y que es lo que quería compartir con vosotros es que en ese proceso de innovación es muy importante esta encuesta que es demoledora pero y que no quiero que sea un aprendizaje. Es decir, la mayoría de las start-up que nacen de spin-off de universidades decían el otro día en una encuesta que en España hay 3.000 start-up y además el índice de mortalidad de las start-up es bastante elevado y es porque en mi primera slide no lo he no lo he dicho pero lo digo, es decir, lo que mueve la innovación es la pasión, es decir, solo la pasión es la que pasión, luego la amistad, que tres se junten y compartan esa filosofía del garaje, del Silicon Valley y del garaje es lo que hace que se monten en esa start-up. Pero no hay que perder el foco en cuáles son los grandes riesgos o los grandes fallos que tienen las start-up y que son la causa de muerte de las start-up. Aquí os he puesto una estadística que marca 20 pero a mí me gustaría solo centrarlo en estas 7-8 mirar, olvidarse de mercado. Cuando alguien monta una start-up tiene su idea feliz, es capaz de conceptualizarla, la ha montado pero hay un momento donde te olvidas del mercado ahí mueres porque, como os decía, puedes tener una tecnología, puedes tener un producto pero no solucionar el problema de nadie. Carencias de equipo. Esto es terrible porque ellos dos se pueden llevar muy bien pero resulta que el mínimo equipo para montar una start-up normalmente es uno o dos tecnólogos, alguien que tenga idea de negocio y alguien que sea un comercial, un buen comercial, un verdadero, alguien que sea capaz de escalar y vender porque, fijaros, puedo montar una gran app pero luego no llegar a vender nada, no llegar a monetizar que es uno de los grandes problemas que es el que pongo aquí, falta de pasta, es decir, es que resulta que en ese en ese camino crítico que os he dicho de una start-up desde el fase semilla, semilla y growth, lo que hay es y si no soy capaz de acompañar mi idea, mi proyecto con dinero, pierdo combustible y me muero. Vigilancia de la competencia, también, eso también es, Luz también lo ha comentado en su charla, oye, tengo una buena idea, tengo un buen proyecto, primero me protejo, primero me protejo y voy a la oficina de patentes antes de que alguien me, pero aunque me haya protegido, aunque me haya protegido, y ella lo comentaba bastante bien, puede llegar un Samsung, un Vodafone, un Movistar con mucha más musculatura y machacarte, bueno, quiere decir que yo quiero cambiar el mundo, pero ese cambiar el mundo tiene que, tiene que, nunca, nunca puedo perder el horizonte de vigilar la competencia. Priorizar la perfección, esto tiene que ver con ser rápido, llegar al mercado lo antes posible. Una de las grandes ventajas de lo que sale de las universidades es la velocidad con la que sale a mercado, es decir, intentar que el producto, ese mínimo producto viable llegue lo antes al mercado, ¿por qué? Porque llegando a mercado es cuando empiezo a testear si de verdad soluciono o no soluciono el problema y entonces es cuando empieza el problema de pivotar, es decir, me he equivocado y me equivoco rápido y gasto poco en ese momento. Falta de foco, bueno, pues ese es un resumen de todo lo que he dicho y luego agradar al inversor. Con esto, lo de agradar al inversor, yo no sé si conocéis y es la, no sé si conocéis esta serie. ¿La conocéis? Es una serie un poco friki, en marzo, creo que ahora en marzo sale la quinta, la quinta temporada, pero el que quiera, el que quiera o tenga en mente montar una startup, realmente, es una serie que recoge muy bien todos los problemas que tiene una startup y eso de agradar al inversor en esta serie lo magnifican. ¿Por qué? Porque continuamente está recibiendo ofertas de compra que se frustran, que le engañan, que... Y cuando os decía antes de el problema de agradar al inversor es distraerse porque ese inversor llega, pone pasta y a lo mejor te cambia de foco. Tú habías intentado solucionar, como antes decía Luz, el tema de la dislesia y terminas solucionando la sordoceguera, que también es un gran problema pero tú habías focalizado en una cosa y es posible que te hagan irte a otro sitio. Yo os recomiendo seguir esto. Bueno, después de este rollo ¿qué me gustaría contaros? Bueno, pues que tenemos soluciones, o sea, que somos un grupo con cuatro sociedades, cuatro sociedades con cuatro problemas muy diferentes. Viajeros, que es lo que todo el mundo conocéis, cercanías, media distancia, larga distancia, alta velocidad, mercancías, todo el tema de logística de gran mercancía. Aquí tenemos muchísimo que hacer porque la mercancía ha cambiado, la mercancía ya no es de gran tonelaje sino que el e-commerce lo que está haciendo es que tenemos un reto encima de la mesa y es que la mercancía es mucho más pequeña, mucho más fraccionada y hay que reinventar. El mantenimiento, pues fabricación y mantenimiento es nuestro área de industrial, es decir, atención a todos los ingenieros industriales y demás que tenemos incluso formación profesional dual y bueno, Renfe Alquiler es una sociedad instrumental por si en un futuro de liberalización alguien quiere alquilar material rodante. tenemos 465 millones de viajeros millones de viajes perdón ponemos millones de viajeros pero son millones de viajes es decir 465 millones de veces nos utilizan pero somos en torno a 7 millones de viajeros realmente 7 millones de viajeros cada uno con su problemática es decir cada uno la idea de movilidad que tenemos es diferente y las soluciones que tenemos que aportar a futuro también tienen que ser diferentes al año son esos datos bueno esto está más me gustaría de esta slide me gustaría señalar dos cosas primero que somos una empresa con más de 75 años es decir que oye tenemos una trayectoria y segundo que hace 25 años fuimos de los más innovadores montamos el AVE que era el Hyperloop de hoy ya veremos cuando tenemos el Hyperloop pero el Hyperloop tenemos la red de alta velocidad en Europa más grande solo nos gana China últimamente pero a base de pasta y tenemos realmente una tecnología pues considerable y además muy mezclada porque no hemos sido no nos hemos quedado con la tecnología de un solo fabricante sino que tenemos tecnología francesa alemana tenemos todo y española por supuesto después de 25 años lo que nos estamos planteando es democratizar ese concepto de alta velocidad y darle una vuelta yo me he traído luego un vídeo que si me da tiempo os lo veo no sé si habéis visto nuestro último vídeo de Eva ¿alguien lo ha visto? vale luego luego lo pongo es decir lo que estamos planteando como idea de futuro es darle una vuelta al concepto del AVE para democratizarlo para bajarle el precio y darle una capa de servicio una capa de servicio personal con toda la tecnología que ahora os voy a mostrar de tal manera que la experiencia viaje que es nuestro nuestro leitmotiv de lo que nos mueve sea realmente excelente sea excelente y sea personal y sea realmente lo que todo el mundo espera de nosotros bueno aquí os he puesto el ranking que un poco ahonda en la transparencia anterior realmente en transporte interurbano movemos tantos viajeros solo entre alta velocidad y larga distancia como la aviación es decir que estamos ahí aquí no aparece el coche y para mí no es el gran competidor realmente no es un tema es algo que tiene que ser una es de conciencia de todos nosotros somos el medio más sostenible con una tasa de accidente también mínima y por tanto seguro es decir hemos montado una red que como yo siempre decía bueno como siempre digo es hemos mantenido el estándar es decir tenemos un tren que es rápido que es seguro que es confortable y tenemos una red un sentimiento de red importante de aquí al 2020 de aquí a finales del 2020 pues 2020 otros hablan del 2023 está la liberalización es posible que llegue otro operador a España que ponga trenes tan rápidos como los nuestros bueno nuestro reto es que hacemos de aquí a ese momento para que un mismo tren rápido seguro confortable le incorporemos una capa de servicio que lo haga diferente a un competidor que mañana tenga ese mismo tren es decir un competidor que quiera venir a España podrá comprar el tren pero no podrá poner nuestra capa de servicio inicialmente me estoy me estoy consumiendo bueno mi inspiracional es que yo realmente lo que quiero es un país en el que no los pobres no tengan coche es decir no un país donde los pobres no sean los que tienen en coche sino que los ricos sean los que utilicen el transporte público realmente ese ese es el insight es donde nos tendríamos que situar voy a pasar rápido mirar la tecnología que queremos de futuro muy rápidamente bueno a nivel de estaciones que queremos de una estación bueno pues hay mucho que trabajar en el tema de la gestión energética yo he puesto aquí el tema de intentar que aquí haya bueno pues una estación generadora y distribuida de la energía fijaros tiendas virtuales en marquesinas ticketless es decir tenemos que trabajar muchísimo en que la gente pase sin ningún tipo de tique es decir el tique es el smartphone check-in biométrico es decir os decía nos eligen porque pasamos rápido no tenemos los problemas del aeropuerto el check-in biométrico tiene que fijar el tron monitorizando vosotros aquí en la Carlos III tenéis una una spin-off que no sé si la conocéis Sigma Rail está creo que en el India y que es una una startup especializar en drones es decir que esto no es ciencia ficción bueno en las cuál es nuestra visión en las estaciones pues nos gustaría que esa unión entre la logística la pequeña logística y el movimiento de los pasajeros haga que existan tiendas virtuales en las estaciones que además exista un sistema generador de energía por por pisadas que como os decía los vehículos car sharing autor aquí pongo una visión del 2050 que no pasa nada pero el car sharing y cualquier tipo de modo de transporte conviva y bueno y que la mercancía y el movimiento sea compatible en cuanto al tren en cuanto al tren al tren que hay que incorporarle fijaros aquí tenemos de todo tenemos desde el tema de espacios adaptados a personas de movilidad reducida bicicletas información pasajeros en tiempo real ventanas equipadas con vidrios que hay tecnología que oscurece y que además es capaz ya de meterte publicidad y que vayas en un túnel y te pongan publicidad optimización de espacio aumento de plazas aquí esto tiene que ver mucho con el diseño es decir aquí el diseño del tren es la clave el diseño del tren en el que la sostenibilidad por ejemplo es crítica la sostenibilidad en el sentido de que el último tren que estamos comprando el 80% de sus piezas son reciclables es decir que ese concepto de economía circular no solo tienes que ser eficiente en el movimiento del tren sino también en el reciclado del tren y bueno todo el tema de la logística también con el tema de drones con el tema de hacer utilizar energías alternativas como hidrógeno propulsión de aire levitación magnética bueno esto me lo voy a pasar estos eran insights de trenes inteligentes y tal pero es que si no no llego a donde quiero llegar y aquí me han hecho la señal ya de ¿cuáles son los retos de Renfe? los retos de Renfe son cuatro transformación digital es decir tenemos que ser capaz de mejorar digitalmente a la compañía en sus procesos sostenibilidad y eficiencia energética como os decía es decir descarbonización uso de nuevas tecnologías reinventar la experiencia cliente y fomentar la intermodalidad esto era una slide en la que quería lo que quería deciros es que el futuro del ferrocarril es digital y el objetivo de esta transparencia es que vierais que cuando innovo en material o infraestructura tardo en llegar a mercado cuatro o cinco años cuando innovo en producto o servicio entre dos y tres sin embargo hay tecnología digital que es la capa de servicio que me pide el cliente que en menos de un año está existe un plan de transportes del ministerio que nos está poniendo hemos intentado todo el grupo fomento a ENA a puertos la dirección general de carretera a Renfe a DIF que nos pone hemos intentado encarrilar todas nuestras iniciativas con este plan y del 2018 al 2020 se han identificado cuatro ejes estratégicos 22 líneas estratégicas y Renfe va a participar en 44 iniciativas de las cuales 16 lidera la idea que es incorporar en un periodo relativamente corto toda esta idea de futuro esto no me da tiempo mirar cosas flashes tecnología que tiene que ver con señalética dinámica es decir hay unos códigos que hemos están de una universidad de Murcia que permiten orientar en una estación a un ciego y además es un código que se puede es una cartelería universal en todos los idiomas y que la puede gestionar en la nube con lo cual es yo digo que es el estándar de señalética del futuro queremos utilizar la realidad aumentada yo aquí os he puesto un ejemplo no sé si conocéis este plano es el plano de cercanías el geográfico de todas las cercanías y con realidad aumentada pues es una demo que tenemos para que tú pongas con un único plano puedas utilizando realidad aumentada puedas utilizar para información al viajero además sea una información al viajero sí vale vale una información al viajero en la cual tú se la puedas descargar al móvil realidad aumentada también para que cuando veas la estación es decir tengas todos los push para bueno el tema de puerta a tocha y cómo eliminar los tornos bueno ahí estamos intentando hacer proyectos que tengan que ver con que el móvil sea el track y con AENA incluso el otro día estuvimos hablando de montar un fast track para personas muy fidelizadas que evite que el viajero pase rápidamente por la estación o por el aeropuerto porque ya lo tengo rojo tiene que ver con fidelidad y tiene que ver con bueno el smartphone la tarjeta bueno este es otro radar bueno aquí hay mucha tecnología esta es de la politécnica la politécnica de Madrid es un radar que permite que el tren se pare exactamente en el mismo sitio y además que lo geoposicione tiene una tiene una funcionalidad muy importante que que es que vaya auscultando el tren vaya auscultando la vía y vea cualquier tipo de obstáculo que tenga bueno el último mensaje vale el último mensaje que me gustaría daros es que como queremos implementar además de ese plan de innovación que os he dicho que estamos lanzando con el ministerio como desde Renfe queremos implementar todo lo que os he dicho bueno pues nos vamos a lanzar a una cosa que es muy diferente y es un modelo de innovación abierta donde nuestro nuestro eslogan es Better Together porque lo que queremos es identificar centros de innovación universidades startups corporaciones que se alíen o que se orienten a nuestros retos y busquen soluciones junto a nosotros es decir unir el intraemprendimiento con el emprendimiento externo para eso que vamos a hacer este año pues este año estamos lanzando un programa de aceleración me ha sorprendido que en este foro no haya aceleradoras de startup pero nosotros vamos a lanzar en 2018 un programa de aceleración que contempla dos convocatorias anuales una o dos convocatorias anuales donde identificaremos retos diremos a la sociedad oye queremos solucionar la comunicación el operador con el usuario y lo que haremos es un concurso de proyectos donde todo el mundo pueda participar la propuesta incubar esas ideas si están en una fase muy presemilla o acelerar esas ideas si están en una fase mucho más madura entre un periodo de tres seis y nueve meses con la idea de conseguir ese mínimo producto viable es decir un producto que solucione el reto de Renfe nosotros que le vamos a aportar a esa startup le vamos a aportar pasta entre 40.000 y 60.000 euros para olvidarte de irte a otras plataformas de crowdfunding vamos a aportar formación mentorización un lugar de trabajo y la idea es acompañarles en ese desarrollo a futuro este es el mensaje que yo quería lanzaros en esta en esta charla y y con esto termino me quedo a vuestra disposición sí perdonad que me me he alargado en una parte y esta era la importante pero vuelvo para atrás y así la verdad es que lo de la realidad aumentada y todo esto parece muy atractivo pero yo este domingo hice el trayecto Albacete Madrid en un tren de Renfe y fueron seis horas sin wifi entonces yo creo que como usuario de Renfe aprecio muchísimo más tener wifi en esas seis horas que tener un poco de realidad aumentada en la media hora que esté en la estación esperando el tren no sé Renfe qué planes tiene respecto a eso vale gracias por la pregunta a ver he comentado antes que la necesidad o sea uno de los grandes mantras que queremos todos los usuarios yo el primero es la conectividad prácticamente ningún servicio digital con la tecnología actual a disposición del usuario se puede hacer sin conectividad la realidad cuál es la realidad que tenemos en España pues aparte de nuestra orografía que es bastante compleja es que el desarrollo de antenas 4G no es el adecuado de hecho cuando nosotros hemos lanzado el servicio Play Renfe que sabéis que es nuestro servicio wifi a bordo de los trenes pues ahora mismo el despliegue es Madrid-Sevilla Madrid-Málaga el último ha sido Madrid-Valencia queremos continuar con el Madrid-Barcelona pero realmente es un problema de de infraestructura es decir nosotros somos el operador es decir nosotros necesitamos que el operador de telefonía ahora mismo Vodafone Movistar Orange el que sea sea el que ponga las antenas o como yo alguna vez he dicho que no se ponga ninguna infraestructura en servicio en España sin que incorpore la conectividad los esfuerzos que está haciendo Renfe en conectividad realmente no debo decirlo pero realmente no nos corresponderían deberían ser un tema social de hecho presumimos presumimos de tener la mejor red de datos de 100 megas pero nos cuesta nos cuesta es decir la mejor red pero como tú dices cuando me voy a Albacete o me voy a Murcia o hay zonas y yo comparto contigo es decir pero no puedo decir lo que te pretendo decir es no podemos solucionar algunos temas que son estructurales es decir eso realmente al operador no le compete que el operador de telefonía haya puesto cuatro a ver cómo hemos solucionado tecnológicamente en Play Renfe ese tema que tú apuntas pues aparte de las antenas 4G hemos puesto unas antenas satelitales en los trenes y además ha sido una innovación importante y tenemos una empresa en Getafe que tiene una solución de antena satelital brutal que trabaja con el gobierno pero es solo con orientación a satélite lo siento muchas gracias por todo gracias a vosotros